¡Suscríbete al canal! 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 oponentes, si lo siguen castigando como no castigan a la dama en su casa, castigan aquel rival en el cuadrilátero, aquí vemos como lo hace sufrir y cuidadito que le van a abrir el compadre con esas tremendas patadas hacia los mismos muslos así dice el conteo rápidamente, uno, dos dice tres, pero espera, tan solo este ha sido uno de ellos ahora si que vamos a continuar con los demás, así castigarlos sometiéndolos a bajo rendición gracias bueno compañeras, a todos en esta transmisión, ayudas a comentar y a compartir ese evento y ayudas a comentar, usted que nos está viendo ayudas a comentar desde que lugar de la república americana nos están viendo y también desde el municipio ayudas a comentar y compartir también ayudas a un saludo un fuerte abrazo, de dejar su reacción pero así es como tan solo estamos viendo como AeroStream, está pasando una situación bastante complicada, inicia el conteo un, dos, tres, y ahí estamos viendo AeroStream que acaba de ser totalmente culminado en esta primera caída un AeroStream que no pudo meter, así que ni las manos, ahora si no se pudo defender, no pudo hacer nada después de esta gran caliza que le metieron aquí continúan con un príncipe ángel con esa bandera y parece que lo va a azotar ahora si que tremendo azotón oye también aquí tenemos comentarios como Héctor Alejandro Lara dice buenas noches banda y aquí dice Luz y Cuevas, buenas noches, saludos desde el Estado de México un saludo, un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara, perdón, hacia Estado de México y así es como tan solo estamos continuando con la segunda caída estamos viendo diferentes acciones arriba del cuadrilátero, tanto arriba como abajo ahí estamos viendo cambio de cámara rápidamente, esto es impresionante como cada uno de ellos, pues nada más y menos me quedo sin palabras oye no hay para donde voltearse para arriba, para abajo, no para el otro porque por todos lados hay acción y de todos el que más sufre es este AeroStream parece que es el rival más fuerte el rival a vencer porque le han dado una tunda que yo pienso que no se ha de haber levantado en dos o tres días creo que sí, como tú lo comentas pero ve como Príncipe Ángel brinca por encima de su oponente inmediatamente, patada que se toma a su mismo rival vamos a ver como Príncipe Ángel esquiva el golpe las murallas están preparadas doble patada para estos luchadores el mismo Saber Black Golden viene con tijeras hacia afuera y ahora sí Príncipe Ángel se la trae con todo está desquiciado y así es como huele la Príncipe X-Fly tremendo tope que se acaba de llevar entre la segunda y tercera estamos viendo como el bando técnico se está recuperando después de la tremenda paliza que recibieron al inicio de la primera caída que lamentablemente la perdieron y así mismo estamos viendo como por parte de AeroStream está castigando a Golden Fly llevándolo hacia los aficionados pateándolo como si fuera una cucaracha ahora sí que lo trae como como si fuera un trapo viejo de guilete y quebradura sobre este que es Black Golden y ahora sí que lo hace volar como si fuera no sé un juguete aquí dice María Cuevas dice saludos de desde Culiacán Sinaloa también Emiliano Alonso saludos de Ciudad Juárez Chihuahua y Omar Vizcaíno que nos están viendo un saludo un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara para todo el mundo para Culiacán Sinaloa que nos está viendo y así es como tan solo vamos a continuar con esta lucha mejor Daniel Salberto ahí estamos viendo como a Sobek lo están pasando de costa a costa de esquina a esquina rápidamente con las acciones Cometa Galáctico que le hace segunda ahí estamos viendo como Príncipe Ángel llega y le hace un triple combo un triple combo bonito y hermoso y aquí parece que nos van a seguir castigando lo levanta y dice aquí aquí esto se va a acabar buenísima lo que estamos viendo pero que lance que planche la que se va a aventar en el stream y muy rápido el mismo bigote uno, dos y tres y me emocionó está contando pero muy rápido tú que opinas Alberto contó bien señores yo vi uno, dos y tres uno contó de más ni de menos tranquilo tranquilo pero Príncipe Ángel ya vemos que va a volar listo para volar con ese mortal se avienta hacia el mismo y uno, dos y tres que pues así está contando bastante rápido ya me imagino que para eso y más es muy rápido uno, dos y tres que paso tan chévere parece que ya lo conoces que ya de tiempo mi estimado señor Bala no, no, no tan solo supongo lo que veo pero ahora sí que estamos viendo como esta lucha está culminando por parte del bando rudo ahí estamos viendo Príncipe Ángel como está tomando la altura ahí en el esquinero y así es como tan solo se está poniendo de acuerdo para llevar con esta tremenda combinación ese tope cruzado no sé vuelo cruzado de estos grandes luchadores y parece que estas acciones se han emparejado a una caída por bando y parece que no se dejan levantar la mano por el mismo referee tú no me levantes la mano que me la levante lo otro impresionante sobre esta lucha a todos los aficionados que estamos viendo vamos a ver inmediatamente como brinca por encima el mismo cracker hacia el mismo abadón inmediatamente esquiva los golpes túnelcito una vez más que vuelo agilidad que se carga y habilidad este mismo cracker el futuro de la lucha libre está más presente que nada con esas pinzas del mismo cracker emocionando a toda la afición que está presente en esta arena vertugo nazi pero cuidadito con el mismo zobek porque zobek también trae con que echar ya ponle casa a jos daniel un oxo si quieres no pero ve nomás como tan solo zobek está sorprendiendo al mismo cracker al parecer no se lo esperaba y se topó con pared se topó con pared con esa muralla y parece que aquí viene un oxo aquí yo mando aquí yo soy el más fuerte pero viene que llega este príncipe ángel lo gira lo trasteve y le hace esas pinzas voladas y lo hace volar hacia la misma ceja del rey y recordarles que estamos a través de conectados tv en otra plataforma también en 5 plataformas diferentes estamos conectados con ustedes vamos a ver inmediatamente como Black Golden este hombre que lleva la agilidad muy bien que lo veremos en la república mexicana en el estado de México lo veremos próximamente con esas pinzas sacan a príncipe ángel vamos a ver en la arena cuacualco y ahora si lo lleva con tremendo bloqueo de patadas dominando muy bien este Black Golden ahí estamos viendo a Golden Fly llegando con todo pero Cometa Galáctico no se deja en lo absoluto ahí estamos viendo como Cometa Galáctico está recibiendo el apoyo por parte del público ve nomás con las acciones con ese juego de cuerdas que está de lado a lado lo esquiva pasa por él y así es como lo sorprende con esas tijeras sacando al cuadrilátero sale corriendo este Golden Fly Black Golden Reto Gutiérrez ahora si que el mil nombres sale corriendo de la lucha y se queda aquí arriba este que es String Fly para recibir a este que es el Cometa Galáctico que se parece que lo le va a levantar por momentos pero logra zafarse y lo esquiva y ya nuevamente lo caza este que es String Fly y vemos que va a ser porque lo resortea va al juego de cuerdas y lo va a cazar oye lo va a cazar yo lo divorcio al mismo String Fly y ahora si viene el celosito el celosito no pero vamos a ver inmediatamente como Cometa Galáctico ha quedado derribado brinca por encima no lo encontró en un espacio para String Fly pero creo que si ahí lo lleva con ese pase busca las pinzas hacia Cometa Galáctico es sacado por la primera cuerda se está topando con el campeón Extremo Prismag el mismo Aero Xtreme pero vamos a ver como lo recibe le da el pase Aero Xtreme al mismo String Fly Aero Xtreme guerra de extremos ahora si nombre de Xtreme que van a enfrentar quien será el mejor nombre en Xtreme ahora si que pues Aero Xtreme o Xtreme Fly me quedo sin palabras Jostanio ahora si que es una buena pregunta pero yo yo le voy más al nombre en inglés sabes que los dos son muy buenos luchadores uno de los más más recientes de Jalisco otro de Nacidad Delgadillo me voy con Aero Xtreme con el mismo Aero Xtreme yo me voy por los Strong Bros que han dado mucho de que hablar en los últimos momentos de este año pero vamos ahora si con el mismo Abaddon que fue parte de los pastores del infierno en la arena tonalteca en su momento y ahora si como los aficionados están viendo el mismo Abaddon ingresar inmediatamente toma un poco la balanza en esta lucha el mismo Abaddon no se deja intimidar por el mismo luchador Aero Xtreme pero vamos a ver como lo entre determina con esas patadas voladoras al mismo Aero Xtreme listo para volar ahora si está marcando territorio Aero Xtreme creo que Abaddon cuidadito buena con ese tope con hilo ve nomás tope con hilo y si es como estamos arrancando con esos una vez más con ese tope ve nomás Zovec que está haciendo segunda así es como tan solo continúa las acciones con ese movimiento estilo de torniquete pero nos quedamos con con la boca abierta Just Daniels como acabamos de ver ese vuelo no es del cuadrilátero sino del techo de la arena y vamos a ver ese vuelo ese doble vuelo mortal hacia hacia atrás mortal hacia el frente príncipe ángel se lo lleva y cae la humanidad de todos los gladiadores esto se ha vuelto una locura topes saltos vuelos a todo a todo lo que da si creo que si se ha convertido mucho vuelo en esta lucha y así Aero Xtreme termina ahora si con ese mortal hacia atrás uno dos oye que está pasando con el bigote uno dos tres el mismo bigote se acaba de contar rápidamente uno dos tres me quedo sin palabras así es como tan solo le está dando la victoria a los mismos a los mismos técnicos es que déjame decirte que este referee cuenta cuenta muy lento parece que tiene riumas ahí en las manos que tiene artritis y este referee que es el bigote lo está enseñando a contar uno dos y tres señores que paso tan chévere y ganaron los rusos los técnicos no sé quién vamos a escuchar algunas palabras parece que Aéreo sin va a hablar gracias espero que ustedes han usado el trabajo de todos mis compañeros las futuras estrellas las futuras estrellas de aquí de Guadalajara de Guadalajara paque paque y por qué no a nivel nacional pero tú cabrón tienes un campeonato que a mí me interesa exactamente tiene dos pero me interesa el que tienes de aquí de esta empresa y qué te parece si no lo vas a mí permíteme si no lo vas a mí a todos tus compañeros nos das una oportunidad por este campeonato en lucha extrema lucha de escaleras pa' lo que tú quieras cabrón lucha extrema lucha extrema lucha extrema hey ayer string ya te lo he dicho contigo ya te lo he dicho muchas veces tú mira ese gordito que está ahí fueron mis hijos los gorditos estaban morridos en el cabrón así que la comunidad que queda prepara sus cabrones que ronca la madre cada semana repete con gusto pero es que les digo que ese campeonato tenía conmigo tres años en ningún cabrón para la bájita gracias que nada buenas noches y la verdad que es un gusto tener a unos representantes de la lucha libre de tal magnitud y que se retan y que se retan por los campeonatos que tienen por lo que creen antes que ellos había unos hijos de puta más grandes que ellos y no me van a dejar mentir el día de hoy quiero rendir pretencia y quiero que toda la gente que esté aquí me dé un minuto de aplausos para un hijo de puta que no es para el rumano un cabrón que se lo pueda mover no nada más en este VIP y en todos los niños de hoy que tiene la verdad que no puede no puede tener a un hijo de puta aquí presente me vale como se haya ido me vale me vale madre como se haya ido pero a un hijo de puta que así como está él aquí representando su máscara así que no fue la madre es el rin y en todos los rines de toda la puta arena de Jalisco ¿hacer de qué? por tal donde quiera que estés Pablo Romero te mando un fuerte abrazo cabrón discúlpame no me puedo perder a ti pero aquí en el Náver de Donasi teniendo pleitesía cabrón gracias gracias Pablo Romero por lo que nos dice gracias Pablo Romero Dios te bendiga y Dios te bendiga a ti te camina cabrón de ahí en más puta más no es posible que nos sigamos muriendo el día de hoy también aparte de darle a mi gran amigo Pablo Romero histeria 2.0 hoy se va también una gran señora que estuvo aquí con nosotros que compartió mucho tiempo con nosotros y el día de hoy también partió la señora Nanis mamá del gallo de Aráza la mamá de Aráza y de todos los por ustedes los muchachitos que ustedes vieron luchándose partió en la primera hoy acá de partida señora me rompe la madre o sea hoy que pudiera haber sido un día de fiesta porque recibimos a huracán Ramírez y porque recibimos a personas de México que vienen a participar de hoy para ustedes puta madre tenemos que decirle adiós a dos grandes personas que han sido parte muy esencial de la de verduras por lo cual les pido encarecidamente un minuto de aplausos para para Romero que se quiera un minuto de es un minuto de 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 en cuenta que hoy estos grandes luchadores hoy se rompieron la madre con el corazón partido porque nos dimos cuenta de dos fallecimientos muy grandes donde quieran que estés para romper nuestra amiga señor Hernández gracias 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 compañeros ya hemos regresado después de algunas palabras del acontecimiento de este gran homenaje a algunas personas que ya nos encuentran con nosotros un gran dolor la verdad nosotros nos encontramos también un poquito mal después de algunas palabras segregadas por parte del promotor de esta arena verdugo nazi pero el show tiene que continuar y así es como continuamos en esta lucha super estelar ya está ingresando al mismo lápida Magisterio y Rayman le hace homenaje al mismo luchador que hoy se encuentra en la arena celestial Historia 2.0 ahora si que nada más y menos mi buen Jus Daniels hemos visto ya muchos luchadores que le están haciendo homenaje hacia este luchador Historia 2.0 y nada más y menos hoy por hoy pues vamos a tener que vivir el presente fue desafortunadamente la perdida y también recordar como lo mencionó el mismo verdugo nazi junior que no solamente hemos tenido una pérdida lamentable por parte de él sino que también la madre del mismo luchador el gallo creeme israeli nos encontramos con sentimientos encontrados esta misma noche y así vemos como Ray Yagel está ingresando esta noche el mismo Rayman le está aplaudiendo y aquí está regresando a una arena de lucha libre super meteoro después de tanto tiempo la última vez que lo vimos fue en la arena guajara en lucha extrema y aquí está llegando el ídolo el huracán Ramírez multiuniverso ahí estamos viendo el mismo huracán Ramírez ingresando al cuadrilátero aquí en la arena verdugo nazi y pues bueno al parecer creo que quieren compartir unas con las Rayman y yo lo reconozco porque también tengo madre y también tengo padre aquí está mi mano y el que se lo ofrezca 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 pero de luchador luchador no va a desviar el que se lo ofrezca ahora que lo ofrezca ahora que lo ofrezca respeta a Rayman sabemos que el joven está pensando por un momento muy difícil y tú eres el único pasado de visto aquí mira Rayman la FIFA lo prohíbe pero aquí en Guadalajara en la verdugo nazi no es hijo de sus putas madres y además pendejo pendejo pendejísimo hijo de sus putas madres es que también es panameño cuando mira para que te dé pues según viene de Panamá y es de Tlaquepaque para que te dé más coraje escúchenme para que te dé más coraje el que grite más fuerte huracán huracán le regalo la máscara de Rayman huracán 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 por eso es que no porque porque mi máscara vale dólares cabrón y aquí esta gente no tiene dólares para pagar mi máscara así que no digas vamos nada huracán lo mejor vamos a romper a la madre tuyo me dijiste inútil para el único pinche inútil aquí eres tú y tu hijo cabrón STRA endurance RAYMAN TRAY MAN TRIED RAAY MAN TRAY MAN TRIED QUE LOS MADRE HOW TO TRAIS? What kind of it is when it is when it takes a strike? righ Oye than traigo güey Y así es como iniciamos este evento Al parecer ya vemos como Rayman Está tratando de intimidar al pequeño Verdugo nazi Ahí estamos viendo que lo está interrumpiendo Pero ve nomás como lo acaba de sorprender Con esas tijeras, José Daniels Ahí estamos viendo como Rayman Pues nada más y menos Quiere rápidamente Luchar, iniciar con esta lucha Y así es como tan solo estamos iniciando Estamos arrancando con la primera caída Pero ve nomás al parecer Por parte del bando rudo se está intrometiendo Contra el mismo Huracán Ramírez Huracán Ramírez ve nomás Tremenda combinación, dos por uno Claro que sí, sí señor Tremenda equivocación que acabamos de ver Huracán Ramírez a su edad Y ve nomás como está dominando Estos tres luchadores Oye, un Huracán Ramírez que se encuentra totalmente conservado Creo que Totalmente físicamente Creo que este luchador Ha seguido haciendo ejercicio El mismo Huracán Ramírez Creo que Rayman pensaba Que lo iba a tratar de intimidar Creo que con los años que ha pasado Huracán Ramírez sigue siendo el mismo Así es, así es Así sigue siendo el mismo No ha cambiado Este señor trae la misma esencia La misma lucha Y ya con algunos años Dentro de lucha libre Y esta rivalidad que No es la primera vez que se enfrenta con Rayman Y esta rivalidad podría llegar Hasta un Máscara contra Máscara Díganos que sí Vamos a ver inmediatamente Ahora sí Un Super Meteoro Que va a enfrentar a un Magisterio Un Magisterio que lo vive en su momento En la arena culo limpia Pero vamos a inmediatamente Como lo trata de amagar Con ese candado Super Meteoro Inmediatamente Esquiva el golpe Ese Super Meteoro Muy rápido Y habilidad que se está cargando Enormemente lo lleva Con ese enganche Al mismo Magisterio Y lo va a engañar Lo va a engañar Porque acaba de entrar Rayman Y le acaba de impedir El vuelo al mismo Super Meteoro Un Rayman que trae mucho Rencor Ase al equipo contrario Lo va a engañar Como al Joss Daniel Lo engañó Ah no ya me equivoqué Esto es lucha libre Pero no me equivoqué Aquí seguimos con esta rivalidad Como va y lo lleva Al mismo juego de cuerdas Te van a raquetear Este Rayman Le da tremendo raquetazo Igual que Lo van a dar Alguien por ahí Ve nomás Como Rayman está Demostrando que es El rey del raquetazo El de El mismísimo El de la dinastía Linares Pasándolo con ese juego De cuerdas Pero al parecer Fue bastante astuto Sorprendiéndolo Con ese Con esas tijeras Pero ahí estamos viendo Como rápidamente Lápida Ingresa al cuadrilátero También fue llevada Con esas tijeras Pero Lápida Fue bastante resistente Ve nomás Con ese reguilete Que le acaba de sorprender Una vez más Lápida Sorprende con esa patada En todo el abdomen Lo levanta para darle Ese raquetazo Y al parecer Meteoro Está en una situación Bastante complicada Pero ve nomás Cómo está reaccionando José Daniels Vea cómo lo está Intentando llevar Con ese estilo Estilo de pistola Rey Aguila Ingresa al cuadrilátero Engañando al mismo Magisterio Y Rayman Rayman directamente Hacia los problemas Con Huracán Ramírez Oye creo que Huracán Ramírez Acaba de provocar Un poquito de temor Hacia el mismo Rayman Creo que el mismo Público Se ha dado cuenta Alan Daniel Venegas Día a día Dice Excelente transmisión Amenaza Negra Junior Nos está acompañando Y el mismo Rayman No quiere enfrentar Al mismo Huracán Ramírez Creo que el mismo Rayman Se ha topado Con un rayo Se ha topado Con alguien Que quiere una rivalidad Con él Y hay que recordar Que el mismo Rayman Traió una rivalidad En su momento Y creo que Rayman Y el mismo Huracán Ramírez Están haciendo como Gallitos de pelea ¿Qué está sucediendo? Querido Israel Bala Ahí estamos viendo Cómo Nos están preparando Como si fueran Como si fueran Gallitos de pelea Como tú lo dices Pero así es Como tan solo El descontrol De la lucha Se está llevando Arriba el cuadrilátero Ahí estamos viendo Cómo rápidamente Están estrangulando Al mismo meteoro Por otro lado Desde el ángulo Que estamos viendo Huracán Ramírez También está siendo estrangulado Le están Lo están asfixiando Poniéndole Ese pie en el cuello Oye Jonathan Eduardo Hernández Dice Saludos Va Rayman Lo mejor De lo mejor Ahí vamos Cómo Ahí Uno más De los aficionados De Rayman Lo mejor De lo mejor Recordar que también Hay un buen luchador Como lo es Este huracán Vemos cómo lo somete Este Rayman En el mismo esquinero Lo tiene ahora Así que prácticamente Arrodillado Este huracán Ramírez Se está metiendo Ahora sí Que hasta con su máscara En el mismo huracán Del mismo huracán Ramírez Oye Creo que se está metiendo Con algo muy apreciado Una máscara Que ha tenido Mucha historia El mismo Rayman Una falta de respeto Hacia este luchador Que ha enfrentado A muchos luchadores Pero vamos a ver Cómo el pequeño Verdugo nazi Trata de meterse En este huracán Ramírez Siendo estrellado En el mismo esquinero Hacia el mismo Rayman Creo que aquí Estamos viendo El tremendo dolor Que estamos viendo La persecución En todos lados Ángulos por todos lados En esta arena Y un saludo Para Emiliano Alonso Moni Mateos David Correa También para Anity Secareño Y Genesis Solano Un saludo Y un fuerte abrazo A todas las personas Que nos están viendo Que nos están acompañando En esta transmisión Y así es como Tan solo Tenemos que continuar Con esta lucha Como te estaba comentando Jos Daniel Estamos viendo Cómo Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Se está llevando Todo esto Y así estamos viendo Cómo Huracán Ramírez Está siendo Ahora sí machacado Por parte del mismo Rayman Que le está haciendo Ayuda Este pequeño joven Ayuda a este chiquitín Que viene Viene aprendiendo Viene Si sabe de lucha libre Sabe en qué bando Está desde chiquito En el bando De los rudos Así es de que Vemos Cómo se mete Rayman Rayman con este Huracán Ramírez Vemos cómo Le hace ese castigo Poderoso Hacia los mismos brazos Esa doble palanca Hacia atrás Y ya se está rindiendo Este que es Huracán Ramírez Ahí estamos viendo Que le está diciendo Que si se rinde No se rinde Le está preguntando Llevándolo con ese Aplicando presión Pero ahí estamos viendo Cómo El mismo bigote Le está reclamando Pero Rayman Está bastante enojado Llegaron que sí Está habiendo un tremendo Caos en esta lucha Mientras tanto Vemos cómo Sigue castigando Una vez más En esta lucha Se predecía El momento instante De esta lucha Y llegó una vez más Este evento Que se iba a vivir Desde el año pasado Ahí estamos viendo Ojos Daniels Cómo Por parte del segundo Por parte De la segunda caída Se está llevando esto Y creo que sí Se va a llevar la segunda caída De este evento Mientras tanto Vamos a ver Qué va a suceder En esta lucha Vamos a ver Qué va a suceder Porque el caos Que estamos viendo Es impresionante Querido Alberto Enrique Y cuéntame Qué va a pasar Cuéntame qué va a pasar Van a ganar Ahora sí que Mi rudo señor Porque estos Están sufriendo Vemos cómo Están sometiendo A este que es Rey de Águila Este Rayman Y este lápida Lo llevan de esquinero a esquinero Y va con ese poderoso Antebrazazo Sobre la humanidad Este que es Rey de Águila Sigue Rayman Con el festín Y viene este pequeñín A darle con todo Así es Así es Así es Estamos viendo Cómo También los pequeñines Estos jóvenes Que están inculcándose Que están ingresando Adentrándose A este bello Deporte A la lucha libre Pues nada Están ahí con todo Siguen dándose Con todo Estos Desde la arena Verdugo Nasi Vienen a demostrar Lo que traen Los del Estado de México Este lápida Que se presenta Por primera vez Aquí en esta arena Aquí vemos Cómo va a volar Este pequeñín Sobre la humanidad De este que es Meteoro Y aquí ya Lo dominan Hasta este pequeñín Domina a Meteoro Vemos Le ponen ahí Tremenda túnel Le ponen Una zapatería A este que es Meteoro Oye Lucy Juegos Dicen mis respetos Para Huracán Ramírez Saludos Para Huracán Ramírez Un saludo Un fuerte abrazo Huracán Ramírez Por si en todo caso Nos llegara a estar viendo Pero ve nomás Como tan solo Estamos viendo que Rayman está Metiéndose con alguien Que no debería Que meterse Porque para empezar Número uno Es su niño Y ahí estamos viendo Como que lo quiere castigar No sé No sé No sé No sé qué es lo que quiere lograr Juz Daniels Quiero que sí Oye Está presionando Está castigando al niño El mino a Rayman ¿Qué está haciendo? Está tratando de llevarlo Con un suplex Oye Un aficionado Acaba de golpear Al mino a Rayman Le dice que el C se suba Ve nomás Como tan solo Le acabo de aventar Esos vasos Juz Daniels Pero pues bueno Ahora sí que Atención a todo el público Que nos está viendo Hay que tener mucho cuidado Esto no se lo tome Nada personal Y eviten Pues causar problemas Aventando vasos Botellas De lo que sea Arriba al cuadrilátero O a los luchadores Así es Hay que tener Un cierto respeto Al mismo luchador Como el luchador Al aficionado Un cierto respeto Para ambas Para ambas Así que vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? El luchador De mi hijo ¿Qué te parece? Yo lo comprometo Yo no puedo venir Pero ¿Qué te parece? Que venga Junior A partir de la madre ¡Junior! 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 El luchador Más elegante que hay En la baraja Muchísima Ahora Junior Y yo Pelejo Yo no Yo también Wey O sea Hoy me agarraste Desplicado totalmente Cabrón Pero alguna Sí Si ven para Ropete a tomar Un tocón Ya hablaste cabrón Ya estás Anciano cabrón Y respeta Respeta cabrón Piche viejito Respeta Y respeta Y respeta Las instituciones Cabrón Descaten las leyendas cabrón Como tu padre Da una Cabrón De todas las bebidas Y mira ¿Dónde están? Esto fue de suerte cabrón Puedes ver Correr Salve cabrón Tráeme a tu hijo La próxima semana Para que veas Como se va a ir A la chingada Tú Y tu hijo Con la cualquiera De nosotros Cabrón Aquí estoy a la orden Porque jalisco Nunca pierde cabrón Y me de los linares Por aquí Así que Ustedes Me gustan Para que vayan A chingar Su padre Y tu abuelo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No le vamos a dar más vuelta Los tres Los tres Contra mis compañeros Y Junior Y el señor Que sea el refe ¿Te parece? ¿Te parece? Nos dejaron madridas Cabrón Él se metió De nosotros Voy a decir que se aguanta No tienes por qué Meter de tu pedanada De la ronjada Nada A ti quien te invitó Cabrón En esta fiesta Seguramente Estamos Los invitados Cabrón Y tú Aquí sabes Cabrón Cabrón Unas cosas que les digo Yo vengo De otra arena Pero aquí soy Arena Verdugo En África Cabrón Me da esta risa Cabrón Me da esta risa Pero bueno Está bien Por darle El privilegio A mi público Cabrón Debe acertar Esa lucha Más que Contra cabellera Tú y yo Seles Cabrón Y si quieres Enjaula Para que nadie Corra Enjaula Cabrón Si quieres Extrema Extrema Cabrón Como quieras Así que Los 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 Usted Y yo Solo Es Más que Aquí ¡Gracias! Mucha espera. ¿Te lo dice el banner? ¡Muchas espera, gente! Amén, gente. Lucha en tierra. Vamos, a ver qué siento. Lucha en tierra. Lucha en tierra. Lucha en tierra. Que no se te olvide que un ingenario nunca anda, como eres. ¡Rengan y bendiciones! ¿Qué te parece? ¡Bienvenida! ¡Ah! ¡Me like! ¡Me like! ¡Para un jugo! ¿Qué me parece? Si es el mismo día, te voy a hacer un pica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!